hola qué tal amigos de youtube les habla tarántula silva y bueno hoy les voy a mostrar un pequeño proyecto que tengo es un invernadero que construí para que pues mis plantas que tengo frutales y de chile pasen el invierno y pues no se me mueran y todo eso vamos a mostrárselos bueno así está por afuera básicamente la construcción que hice fue con tubos de pvc y cpc creo que se llaman que son algo parecido pero creo que uno resiste el agua y el otro no resiste agua presión puse una malla para que un perro que tengo no se vaya a pasar porque pues destruye todas las plantas saben que los perros les encanta y pues básicamente yo creo que mide como 2 metros por 2 metros es decir 4 bueno 2 y 2 o sea un perdón un cuadrado de 2 y 2 y de alto como 1 80 1 90 y pues vamos a pasar para enseñarle las plantas bueno las plantas que tengo y cómo está por adentro hoy llovió así que se hizo como por adentro como un tipo de lluvia como por la evaporación ya ven que pues cae agua y el plástico con el calor del sol y todo eso así que para adentro también haya como mucha humedad entonces llovió como adentro y pues vamos a enseñárselos bueno esta es la entrada pues digo todo está hasta como está como muy parchado tiene como se llaman muchas cintas pero bueno es que es el primer invernadero que hago y pues creo que quedó bien bueno vamos a entrar de este lado tenemos todas las plantas pequeñitas que apenas van este pues germinando o están creciendo de este lado tenemos todas las plantas ya más grandes vamos a empezar este con este con este lado que cierro la puerta porque se escapa el calor bien bueno aquí tenemos plantas desde melón mango chile y variedades de chile y pues ya son las que tenemos ahorita también tenemos maracuyá que están por acá pero todavía no como pero todavía no salen entonces pues están ahí tratando de germinar y pues bueno de este lado que se ven esas plantitas son de chile la verdad es que cometí el error de no enroturarlas así que no sé qué plantas de chile son pero planté chile huero chile poblano chile caloro y todas esas de este lado tenemos esta que está aquí es de mango también tenemos mango y aquí tenemos jitomate de este tenemos papaya creo que es no no es papaya creo que por la hoja es este si no es sandía es melón tenemos unas plantitas que crecieron por ahí que no sé de qué son chile sin rotular así que no sabemos qué chile es esta planta venía con otra planta así que pues no sé no sé de qué es este tenemos tomate tomate del verde del que se utiliza para las salsas tenemos aquí este silón rotulé este chile serrano todas esas plantas que se ven ahí verdes son de melón y la que está por allá es de mango tenemos papaya déjenme se las muestro papaya aquí está tenemos otra papaya estos vasitos estos son de maracuyá los grandes y estos vasitos que están chiquitos son de cactus pero se me mojaron mucho y estas que están aquí son de chile oaxaca estas una dos tres cuatro pues bueno acá arriba tenemos un pequeño estante este estante todas las plantas que ven aquí déjenme alejo todas las plantas que ven así son de cactus compré un sobrecito compré un sobrecito de de cactus de cactus variado así que no sé qué tipo de cactus son pero todas estas son sí yo sé que están muy mojadas pero bueno es que soy principiante y aparte con el calor y la humedad que hace aquí en el invernadero pues se me mojaron mucho de este lado tenemos maracuyá esta es la variedad maracuyá normal y de este lado que les comenté es maracuyá gigante esta pues ya está ya tiene bastante tiempo ya está dando frutos ah se le cayó se le rompió oh rayos bueno perdón no son frutos son flores deben que enfoque bueno no quiero enfocar que me alejó bueno vamos a a por otro que no sea fake jeje aquí tenemos lima tenemos limón tenemos guanábana tenemos jitomate cambray tenemos tenemos mango y aquí tenemos esta es una papa que planté y pues se me dio la flor la flor la planta y esta pues es la el pues la planta de papa tenemos melón melón no es melón sandía por el tipo de hoja miren es diferente y acá tenemos otras plantitas que ya traen a las mariposas monarca pero todas están muy chiquitas no me acuerdo como se llaman acá tenemos manzana se nos dieron dos manzanos y tenemos chile este ya está dando aquí se ve no lo agarro no lo alcanzo a agarrar ahí está se parece mucho al chile serrano pero también pienso que es jalapeño no sé cuál de los dos es y yo sé que pues obviamente van a decir ay este no sabe nada lo que pasa es que no las enrotulé y y estas me las regalaron entonces no sé de qué son estas tres esta esta y esta entonces pues no sé de qué son parecen de serrano pero ahora sí que el tiempo lo dirá ya están dando chile esta ya están dando un chilito y esta ya tiene dos chiles aquí está uno aquí está el otro esta es de mango pero no sé si tiene un virus o o tiene una malformidad así salió y pues estas son de chile oaxaca estas ya te están dando chiles aquí están los chiles el señor nos vendió una planta por 70 pesos pero yo sabía que cuando tú echas muchas semillas al piso pues crecen y no no las separas entonces las separé y me dieron como nueve plantas aquí tenemos papaya aquí tenemos otra papaya y aquí tenemos aguacate y pues es todo por hoy amigos y pues es todo por hoy amigos espero que les haya gustado el video yo sé que ustedes buscan videos de tarántulas pero dejé un poco el hobby tal vez cuando ya tenga unos 700 suscriptores en este canal vuelva al hobby y ahorita lo que estoy haciendo es este estos videos de bueno este proyecto de invernadero y pues espero que les guste que les guste